Yo creo que es tan fácil mirar a una mujer a los ojos, ¿por qué ahora ha llegado a ser tan complicado? Colonizar tu mente y cuerpo es su cometido, te conviertes en el producto que consume su fantasía. Es tan cómodo para el hombre ver a la mujer como el sexo débil que cuando se encuentra con aquella que lo confronta se siente vulnerable. El problema con la publicidad es que plantean al hombre como un líder dominante. Un verdadero hombre es aquel que puede ser tanto fuerte como sensible al medio que le rodea.